En la actualidad, en todos los países se observa que algunas personas inducen el uso de todo tipo de sustancias y preparados, automedicándose con tal de prevenir o tratarse cualquier enfermedad. Y en su desesperación, algunos consumen e incluso se inyectan sustancias químicas peligrosas, lo cual es sumamente preocupante. Hay tres compuestos peligrosos que se venden sin control por personas no autorizadas y sin pericia en el manejo de sustancias peligrosas, y además los manipulan temerariamente. Ellos son el clorito de sodio, el dióxido de cloro y el ácido clorhídrico. Pero en esta ocasión quiero hablarles acerca del dióxido de cloro. Este es un gas amarillo rojizo y se comercializa desde los años 20 del siglo pasado como desinfectante. Se trata de un oxidante muy fuerte, muy reactivo e inestable que incluso puede llegar a explotar, aunque sea soluble en agua. El dióxido de cloro es una sustancia corrosiva cuya inhalación causa tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, entre otros daños. En contacto con la piel causa desde enrojecimiento hasta quemaduras cutáneas graves. El dióxido de cloro es peligroso y no debe ser consumido. Se usa para tratar el agua, pero en cantidades pequeñas. Al sobrepasar la cantidad mínima segura se volverá tóxico para su organismo. Si se ingieren pueden causar irritación de la boca, el esófago y el estómago, con un cuadro digestivo irritativo severo, con la presencia de náuseas, vómitos y diarreas, además de graves trastornos hematológicos, metahemoglobinemias, hemólisis, etc., cardiovasculares y renales. En este video solamente queríamos aclarar cuál es el uso del dióxido de cloro y sus consecuencias al usarlo de manera incoherente. Comparte esta información.